Bueno si un saludo mi gente, un saludo para ti que me descarga de cero Un saludo para todos los seguidores del canal Y nada, esta noche estamos en Black White Un concierto de los artistas del reparto mas pegado ahora mismo en la isla Ducasiti Raytoni Osea, se viene a este video para que vea lo que va a pasar Ducasiti Raytoni Pasamos en este concierto de historia y la palabra no lo dice Mira que quien tengo a mi lado, Ojeunio, que no lo va a pasar ¿Qué le parece esta noche de todo lo que va a acontecer hoy aquí en Black White? Bueno, bueno, es un buen ambiente, tu sabes, es un buen ambiente Y como se dice, completamos los requisitos de distancia ¿Ok? Pero todos los cabezas, los cabezas, los cabezas, los cabezas Te veo bailando mucho a los cabezas, los cabezas, los cabezas, los cabezas Sí, me gustaba escuchar a los cabezas ¿Qué le parece eso? Sí, gracias Y nada, si sabes que cuando estás conmigo, que traje, todo sea como es Está cute ¿Qué esperas este concierto hoy? Hoy es lo mejor que yo, a bailar, que hace, o sea que no se baila Bueno, mandas un mensaje ahí a todos tus señores, y a los señores en Duy y en Raytoni Nada, que seguimos en pie, seguimos con la guardia en alto, así que esperen mucha música Los cabezas, que sigan muchos estos cabezas, porque vienen medio de ahí, gracias a que no hay Siento, los jovenos van a incluir, luego es Radio Black White Yo salí, yo me coloqué, puse todos mis empeños y mi nombre lo ves Yo he tenido la suerte, como otros cantantes, esos no me entiendes Sí, un saludo mi gente, seguimos con la sorpresa de esta noche Muchos no la conocen, pero eso la voy a presentar Santana Santana La la que hace los mejores videos de La Habana Hola Sani Hola Mamos Oye mi gente este es uno de los realizadores del video que tiene la Habana ahora mismo Pues nada le paso la palabra del video Muchas bendiciones para el que nos conoce Santana Y para el que me conoce Santana tambien ¿Me entiendes? Vamos a hacerte una preguntita ¿Quién hace mejor el video? ¿Tú? Tú, tú, lo que haces tú Lo dijo Santana mi gente Nada si han visto este video que viene sorpresa Sigan a Santana, sigan todos los videos nuevos que están en la calle Y nada y le hago a la gente del canal ahí Saludate con la gente de YouTube Bendiciones y muchas bendiciones Saludos AfinTV Santana Bueno, este es Rafa E Santana Y alante de YouTube Y a la gente de YouTube Man but else Andi, Lucho, cabasito, semana vuestros Ustedes que, estamos aquí en el Bloodway Estamos representurísimos del camarógrafo Antiguo del tiempo Check it out Estaba antiguo, like Así que entiendes Bueno, así mi gente Ando con un pillete aquí Quiero que es el pillete más justo que tiene el Bloodway Y nada, recéntese a todas las señores del Canal Yo no sé quiénes son ustedes Pero les voy a hacer, mirad ahí Bueno, tú sabes, usted que le estaba embajando por aquí Y rompiendo duro aquí el Bloodway Tú sabes, Andi Lucho Cabito, el más pegado en Cuercero. Me dan a saber que esperan ustedes hoy del concierto de tubos que están ahí. Se pone bueno, se pone buenísimo. Claro, claro, por eso vinimos. Se pone rico, tenemos un poquito de mitad pegadito. Ellos están pegados. Sí, sí, están pegados. No me lo digan. No me lo digan porque están aquí. Tú estás para que mi combo te meta, tú estás para que mi combo te meta. Olvídate, se pega a fuego. ¿Cuál es tu más pegado en la casa? Ah, es una pila. ¿Cuál es el que te guarda a ti? El que me sirve a mí, yo voy a mí. El mío es mi combo te meta Remy con el Cali Gogo. Eso está de fin, abrí. No, no, no. Al final tú ya salió irradictor y rompo el duro hoy. Seguimos jugando de sorpresa. Seguimos jugando de sorpresa. El dupe está con la mano. ¿Cómo está todo? ¿Cómo se siente? Vamos a romper. No hay más nada. Lo van a romper. No hay más nada. La gente anda el pedazo por ahí y anda moviendo también. ¿Qué le parece que personas como ellos? Es una gente conciente. Todo bien. 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 Oye, galera. Ustedes saben. Nada. Dukey Ray Tony es lo que hay en la calle. Se llama Dukey Ray Tony. Brrr. Chantaje. Mira, tú sabes. Cante cabrón y la gran puta. Bregando bien duro a Black White. Tú sabes. Nene, de Puerto Rico para Cuba. Estamos aquí con el Duquesito y Ray Tony. Lo más duro que tiene Cuba ahora mismo. Ustedes saben. Se les quiere. El que se mete con ellos. Saben que le borramos la cara. Fuletazo. Cante cabrón y la gran puta. Mira, tú sabes que yo no juego, cabrón. Tú quieres que te zoome. Arráncate pa'l carajo. En los cabrón y la gente, por acá, ustedes saben. Vino con un samba. ¿Sabes? ¿Sabes quién es samba? Los maduros de la agua. Así que ha fui el samba. Así que ha fui el samba. Oye, los maduros. No. 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 A mi ni envidia me persigue, pero ella forma parte de esto, pero eso es que abuso el resto. Sé que te huele, que te molesta, que te molesta. Sé que te molesta, que te molesta, que te molesta. Sé que te molesta, que te molesta. Y así te hace sentir, porque estás muy bien. Lo tengo que sentir, lo tengo que sentir. Yo tengo que sentir, yo tengo que sentir. No, no, no. Del siguiente fuiste a mi vida, no es igual. Me arrepiento de todo lo que hoy hice mal. Ojalá este esquino no volviera a cruzar. Para ver si un día me puedes perdonar. Y la foto del otro día. Si te deja el estado, la rama te le pido. Te deja demasiado. No puedo sacarte de mi mente. Si te hizo un muy fracasado. No puedo perdido. No pude con el uno atrás. No hay papito, soy feliz. Yo no te sento aquí. No te sento en paz. ¿Dónde está? 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 No soy más feliz, ni chas de nada, me muestro de nadie, me muestro de nada, a mi la tarde me sento a su maneja, a su maneja. 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! P.M.G. Hasta como te lo explico, que te extraño demasiado, no puedo sacarte de mi mente, sin ti soy un hombre fracasado, dime como yo te olvido, dime como yo te olvido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!